¡Suscríbete! Gracias por invitarnos, padre, ¿no? Para mí es algo así como que, pues no estoy acostumbrado a esta parte, ¿no? Yo soy una persona que siempre traje esa parte donde yo no merecía que tuviera algo en la vida, ¿no? Vienes con esa pinche idea de que nunca vas a hacer algo. Desde que estaba yo chamaco, güey. Y vienes con esa pinche idea de que tú no te mereces ni madres. Con esa idea de que tú no puedes tener lo mejor. Tú no puedes ser una persona que pueda ser feliz. Porque siempre la cagué. La realidad es que siempre la cagué. Entonces, el estar aquí, para mí es así como que qué chingón que te aplaudan, güey. Qué chingón que, pues que salgas en la pinche tele, güey. El temor más fácil del pinche alcohólico es cuando la realidad es que no sabe ni verga. Y eso te lo digo yo. Porque, pues ya nada más llevas un tiempo de abstinencia, güey. Y ya ni te paras a hacer un pinche café. Ya te vale verga. Y el temor es no decirles la neta a la banda, ¿no? De que a Chile sigues valiendo, verga. De que a Chile no te gusta dar, no te gusta aportar. No te gusta hacerte responsable de tu familia. No te gusta dar un pinche gasto. No te gusta hacerte responsable, güey. Pero eso sí vas a compartir a todos putos lados. O sea, eso está bien verga, güey. Eso está de poca madre. Y hablar de los demás, pues más. Y hablar de todos, más. Ser chismoso, más. Sí soy, güey. Sí soy. O sea, eso es la neta, güey. El querer brillar en una pinche parte donde valemos, verga. Yo soy un hijo de su puta madre. Que estoy aquí por borracho, verguero y aputarrado. Porque eso es donde así yo llegué, güey. O sea, yo llegué dado a la verga. Yo sí vengo de la puta calle. Yo no quiero decir que sea más verga. Soy bien pendejo. Eso es lo que no me gusta decir. Que no he leído, güey. También no he leído. Soy un pinche ignorante que no te sé ni el primer puto paso. Pero ya soy padrino, güey. Pero ya padrino. Pero ya doy perras. Pero ya doy sugerencias. Pero sigo valiendo, verga. Porque no conozco ni mi puta enfermedad. Y eso está más cabrón, güey. Dime si no es locura. Dime si no es un puto temor. Enfrentar a un hijo de su puta madre. Que no le gusta, güey. Saber quién es. Saber de dónde viene. Y saber que sigue valiendo verga la vida, güey. Pero eso sí, hijo de toda tu puta madre. ¿No? Y hasta te bajas de la tribuna, Mario. Y andas caminando y paseando, güey. Y andas cariando terapiar a todos, güey. Bueno, a todo el mundo le mueres alabanzas. A todo el mundo lo haces llorar, hijo de tu puta madre. Pero eso sí, ya hueles a incienso, pinche perro maldito. Pero te digo algo. Dime, hijo de tu puta madre. ¿Qué has hecho con tu familia, güey? Sigues estando muchas veces solo como pinche perro, güey. ¿Cómo hay que formar parte de eso, güey? Y no me gusta hablar de... No me gusta hablar de mí. No me gusta decir, güey, que no he hecho las cosas como tienen que hacer. No me gusta el saber el tipo de culero que soy, pero ahora sin beber. Porque te vuelves más ojete que cuando bebías. Porque cuando bebías eres a la toda madre. Porque cuando bebías eras el mil amigos. Eras el todo charlas. El todas mías. El presta, el lleva y trae. El chismoso, el metiche. Te vuelves más culero estando aquí, güey. Te vuelves más ojete. Pero ahora con conciencia. ¿Qué es lo más ojete? Dime si no empiezas a ver temor. No había temor, güey. Porque no había responsabilidad cuando tenías a mamá y a papá. No había temor, güey. Porque sabías quién te tiraba un paro. ¿Cuál temor? Porque en el miedo, güey, se maneja de un sentimiento que es inaudito y que muchas veces es inevitable. Pero muchas veces, güey. El temor, güey, es algo que muchas veces ya crea conciencia, hijo de su puta madre. ¿Qué es lo más culero, güey? ¿Qué es con lo que no vive el pinche alcohólico día a día? ¿Qué es lo que no lo ha permitido, güey? Poder crecer. Por el puto miedo, ¿al qué dirán? Eso lo hago. ¿Pero qué van a decir mis aljados? O sea, malas o buenas decisiones, güey. Sigues valiendo, verga. Yo no puedo llegar, padrinos. Tráeme un café. Tráeme un café. ¿Qué pasó, güey? O sea, ¿qué pasó, güey? O sea, dígame, hijo de su puta madre, ¿quién se cree? Güey, dígame, ¿quién se cree culero o qué ha hecho de su puta vida? Porque el pinche ego tiene dos funciones, güey. Y ahí te lo dice uno de los capítulos, que es a través de que tú lo has encontrado y a través de que tú piensas si te lo has ganado. Tú pregúntate si le has formado, güey. Tú pregúntate, güey, si realmente le has carecido, güey. Porque en la chida sí vamos a la chida, güey. Porque es tan bien verga ir a la chida. Pero a ver, vaya las culeras, vaya donde tienen que barrer, vaya donde tienen que trapear, güey. Vaya donde el hijo de su puta madre, a ver, que limpien con una coordinación, güey. Donde se tiene que quedar la de paciente. A mí no me gusta escuchar, pero no quiero decirlo, padrino. A mí siempre me gusta terapiar cuando soy bien pendejo para terapiar, güey. Esa es la neta, güey. Yo no las traigo todas, ¿eh? Yo sí estoy bien pendejo para hacer, hasta para hablar, güey. Luego, no sé ni qué verga hablo, güey, pero hablo. Con tal de que me escuchen y me pongan atención. Digo, sí soy la verga. ¡Ah, güey, güey! Sí, güey, no mames. Luego, no está bien chingona la terapia. Chingas a toda tu puta madre, güey. O sea, como se vuelve indolente el hijo de su puta madre. Cosa, güey, que a través del pinche conocimiento y la conciencia, el pinche adicto, güey, ya ni siquiera siente, güey. Entonces está más muerto que cuando se drogaba, ¿ah? No mames, ¿le pones una alabanza? Pónganse chidos. Mira ese güey cómo llora. Sálcalo, hijo. ¡Ay, hijo de tu puta madre! O sea, ya no te duele nada. Y dentro de ti te está cargando tu puta madre porque te sientes solo, güey. Porque no sabes amar, güey. Porque no has podido hacer una puta vida con nadie. Porque todas las mujeres que has tenido, güey, el pinche temor te ha hecho que has valido, verga. Pinche celoso, hijo de toda tu puta madre. ¡Contesta! ¡Pinche mierdero! ¡Pinche mierdero! Y el temor va agarrado con la puta ilusión. Porque esa es la pinche parte, güey, donde has sufrido más, güey, por lo que no ha pasado, pero ya está sufriendo el hijo de su puta madre. Pero un güey muerto, inconsciente, ¿qué le puede preocupar si aquí regalan café y cigarros? Fíjate, güey, ya nada más falta que le pidas cigarro a un anexado. Mira qué verga. ¿Por qué es que no se quieren apadrinar contigo, Mario? Porque, mira, güey, les vas a quitar sus cigarros a tus aijados, güey. Pero, ¿cómo yo voy a decir eso, güey? Si muchas veces me ha causado temor y asco y repugnancia de lo que sigo haciendo, güey. De lo que no me gusta que todavía... Yo no sé si muchas veces me ha pasado a mí, güey, que me veo en el espejo y hasta dentro de mí digo, chale, güey, sí caes en la verga. A chile, güey. Y te preguntan, ¿no te has preguntado? Todos lo saben menos tú, pendejo. Porque muchas veces hace las cosas para agradarle a los demás y no para agradarte a lo que estás haciendo tú, güey. Pregúntate, güey, si a ti te agrada, güey, lo que estás haciendo. Al final del día el engañado siempre ha sido tú, puto. ¿Y ahí si no te gustó? Porque toda tu puta vida, güey, has hecho las cosas para ser el pinche maniquí de toda tu pinche gente, hasta de tu familia y hasta de los alcohólicos, güey. Porque todo lo has hecho, güey, para agradarle a la sociedad, para agradarle a tu familia. Por eso muchas veces el pinche temor, güey, te ha agarrado, güey, de los pinches huevos a decir... No sé si me ha pasado muchas veces, güey, donde digo... No mames, o sea, yo, güey... Porque te preguntas tú como líder, güey, como guía... ¿Crees que realmente yo esté ganándome este puto lugar de estar al frente de tanto culero? Cuando muchas veces... ¿Sabes cuánta gente te ha criticado, güey? ¿Sabes cuánta gente te ha envidiado? ¿Sabes cuánta puta gente, güey, te ha querido verte de abajo, güey? ¿Sabes cuánta gente te dice... Ahorita estás arriba, pero espérate a que te caigas, puto... ¿Cuántas veces te dice un culero que te dice escupe para arriba que la cara te va a caer? ¿Cuánto hijo de su puta madre te lo dice, padrino? A la gente no le agrada verte bien. A las pinches alcohólicos, algunos sí y algunos no. Hay de todo tipo de culeros. Y yo no comparto esa pinche idea de que vienes a buscar amigos a doble A. No, güey. Porque, amigos, hay veces que son contados, güey. Porque, amigos, muchas veces son los que... Realmente, güey, están en las culeras contigo. Y al día de hoy tienes que trabajar y amar al pinche defecto. Amar a la puta enfermedad, güey. O sea, realmente, güey, ver el pinche defecto del pinche adicto así como yo, güey, y al mismo tiempo, güey, enamorarte del pinche defecto, güey. Porque todo tiene que vivir con un pinche proceso, güey. Para saber, yo también fui, güey, de esos güeyes contadores. Yo fui de esos güeyes que me drogué en un grupo, yo fui de esos güeyes que me pasé de verga con una hijada, yo fui de esos culeros. Yo no vengo a decirte que soy bueno. No, yo fui un hijo de su puta madre. Yo fui un hijo de su puta madre, verguero, que me pasé bien de verga en los grupos. Y me encantó. Todo lo prohibido causó placer, a huevo. También, güey. Y también hice pendejadas. También me pasé de lanza con una compañera. También, güey, les hice la vida imposible a los del grupo. ¿Cuántas veces criticaste, Mario? A los compañeros que decíaste, güey, que su grupo se cerrara. ¿Cuántos hijos de su puta madre, así como yo, güey, se fue hablando mamadas? Y eso está de poca madre, ¿no? Porque muchas veces se va al pinche alcohólico y al final del día vuelve a regresar al pinche pesebre, güey. No sirves, no haces la unidad, no das, no participas, güey. No ayudas al compañero de al lado, güey. No ayudas al nuevecito, güey. Pero esos hijos de tu puta madre diez cafés y diez cigarros de agorra... Y ya no me gustó, güey. Y ya no me gustó. Porque al final yo entendí esa parte, güey. Que muchas veces el pinche alcohólico tiene que, a través de su recuperación, el ayudar a los demás, güey. No vienes a ayudarlos tú a ellos. Ellos te tiran un paro con tan solo escucharte, güey. Con tan solo hablar de mis mamadas y de lo que muchas veces piensa mi pinche enfermedad, cabrón. Esa es la neta. Donde no he estado muchas veces en conciencia, güey, del saber hijo de su puta madre que cuántas pinches veces me ha ido mal y he pasado por cosas bien cabronas, güey. Y te digo algo ya no me gusta, güey. Me han dado ganas de largarme. Me han dado ganas de agarrar y decir, ¿sabes qué, güey? Ya no juego. Porque estás en un pinche hilo, güey. Donde muchas veces el pinche alcohólico así como yo, güey, se quiere olvidar de cómo llegó. ¿Y sabes cuál es el pedo? Que nunca se te debe de olvidar ese pedo, güey. Porque yo te digo algo, yo no daba un peso ni por mí, güey. Yo soy el pinche borrachín. Yo soy la pinche escoria de la sociedad. Yo soy el güey mugroso que llegó como indigente a un grupo. Déjame decirte que yo me merecía, güey, a que mi familia me tirara la espalda porque yo los desmadré. El hacerme responsable, güey, de las decisiones que yo tomé, güey. Porque la familia se cansó, güey, de internarme. Porque la familia yo muchas veces le decía que los grupos me pegaban para que me sacaran. ¿Y sabes qué? Siempre sobreprotegí a mi mamá al mongol de Mario para que diga, pobrecito, hijo. ¿Y sabes qué putizas me metían en la calle, güey? ¿Sabes cómo me humillaban en la calle? ¿Sabes que no comía? ¿Sabes que me aventé siete años viviendo en la calle? ¿Y sabes qué viví? Fríos, hambres, golpizas, humillaciones, tristeza, abandono, frustración, cabrón. Y ya nada más ahorita por el hecho de que ya terapeas, güey, ya piensas que no tienen derecho a decirte nada, güey. Y te digo algo, güey. Yo viví cosas, güey, que me han dado el pinche valor de darle a otra persona, güey. Porque sé lo que es no tener pa' comer. Porque sé lo que es vivir con un hijo, güey, a través de mi adicción, güey, solo, güey. Porque sé lo que es vivir en una pinche esquina, güey, tirado en unos cartones. Porque sé lo que es vivir, güey, cuando las pinches tripas se te rechinan, güey, y dices, prefiero comer a fumarme una piedra. Sé lo que es el frío de diciembre y el ver cómo tanta familia hace sus navidades, güey, y te preguntas, güey, ¿y tu familia, Mario? El que vivir en la calle, güey, y andar todo pinche mugroso, güey, andar todo pinche ojeroso. Y en ese momento no había temor de nada, güey, porque me gustaba vivir en la mierda, porque me gustaba vivir, güey, donde era el pinche marginado de todos, cabrón. Y cuando empieza a haber, güey, un pinche cambio, güey, muchas veces ya a la gente no le gusta, güey, pues porque muchas veces no creía yo ni, güey, no creía ni la familia ni la sociedad, creían que Mario se iba a alivianar, güey. Yo no llegué con la intención, güey, de meterme en pedos ya, güey, porque ya la vida, y muchas veces me lo dijeron los alcohólicos, güey, si no la va a vivir, vívala, güey. Va a llegar solo a un grupo, güey, y se va a estampar bien en la verga. Yo tuve que llegar solo, güey, a tocar las puertas de un grupo sin necesidad. ¿Cuántas experiencias viví, güey? Me fui a escribir y pregúntame ¿quién me recibió? ¡Nadie! Y a ver, reclámale a la familia. Y a ver, reclámale, güey, a los que estuvieron en su momento contigo. A la persona que tú la hiciste tóxica, güey. Porque muchas veces confundes el temor, güey, con ser mandilón y esta madre es pa' bajarle de huevos. ¡Pinche maldito! Porque no te gusta, güey, agachar los cuernos. Porque la mujer hace al hombre. Esa es una realidad. Tuve que bajar los cuernos, güey, con una mujer que me empezó a formar, güey. Yo no puedo decir que al día y soy más verga que ella. Yo al día no te puedo decir, güey. Y ese es mi gran temor, güey. El no hablarla realmente, güey. Lo que trae pinche enfermedad empieza a querer balconear sabiendo que muchas veces sí quiere decirlo. Pero el engañado siempre he sido yo, güey. Y el respetarla. Porque el día yo te puedo decir que no me las doy de aleluyo, güey. Pero te digo algo, güey. Porque al día de hoy le he formado y ¿sabes cuánta gente, güey? ¿Sabes cuánta gente, güey? Le caigo yo en la verga y está bien, güey. Y está bien. ¿Sabes cuánto pinche amarillismo en estos pedos, güey? ¿Sabes cuánta puta competencia? ¿Sabes cuánta pinche gente, güey? Se están desmadrando entre unos y otros. A ver quién es más verga. Y lo que me ha enseñado mi padrino es empezar a vivir más no a competir. Venimos a sumar, no a restar. Porque muchas veces ya le jugué al papel, güey, de querer llamar la atención, güey. Ya le jugué al pinche papel, güey, de quererme muchas veces imitar a los demás. Ya también lo hice, güey. Ya viví esos pinches procesos, güey, que al final del día, güey, me di cuenta que era uno más padrino. Y cosa que no me gusta muchas veces el temor, güey, saber qué tipo de culero sigo siendo, güey. Saber qué tipo de mamada sigo haciendo, güey. Porque qué chingón, güey, es empezar a hacer las cosas tan ocultas y que ustedes no se enteren, güey. El verle las nalgas a las madrinas. El enamorarte de las locas. Yo no digo que no lo hagan, güey. ¿Qué tienes? Está bien, güey. Está bien de su vida. Si a ti te gusta esa vida, adelante, güey. A mí me vale verga. Yo no vengo a querer cambiar a nadie, güey, la neta. Cada quien le funciona como quiere, güey. Yo no me meto en la vida de nadie. A mí me vale verga, güey. No me gusta muchas veces criticar a los demás, güey. Ya lo viví, güey. Ya viví ese pinche proceso, güey. Donde tenía que buscar la pinche falla de alguien, güey. ¿Sabes por qué lo hacía, güey? Por el temor a que él sí creciera y yo no, güey. ¿Sabes cuánta gente envidiaba yo, güey? Que muchas veces tenían una pareja bonita, güey. Y muchas veces metía chismes. ¿Cuántas veces fuiste pinche chismoso? Pinche Mario, güey. ¿Sabes cuántas veces? Y al día de hoy hay gente que me dice que yo le pego a mi mujer, güey. Y sí le pego, güey. Déjame decirte que sí le pego. Y más cuando está de aperrito, padrino. A huevo. A huevo, padrino. A huevo. Sí, porque todos quieren a huevo. O sea, lo que ven en los demás es lo que estás haciendo tú, güey. Al día de hoy ya no puedo prestarme yo para mamadas con los internos, güey. Ni estar a favor de ellos ni prestarme para la mamada. Porque te digo algo y yo ya me cansé de esos putos procesos. Ya la viví, güey. Y al final del día cuando tomes malas decisiones o pienses que estás bien la consecuencia te hará descubierto de tu mentira, güey. Nadie más. Tuve que empezar a vivir esos procesos y ya no me gustó, güey. Que qué chingón es el chisme, güey. Qué chingón es la intriga. Qué chingón es muchas veces, güey, el ponerle el pie a los demás. ¿Sabes cuántas veces hice, padrino? ¿Sabes cuántas putas veces, güey, no dejé vivir a los demás, güey? ¿Por qué, güey? Porque siempre es algo que muchas veces te van a tachar. Siempre es algo, güey, que muchas veces te van a criticar, güey. Y te digo algo, güey, a mí muchas veces y luego te preguntas y no tienes miedo, güey, a que te critiquen, güey. ¿Y sabes qué, güey? Hay veces que el ego te tira un paro y te dice pues me vale verga, no que hablen lo que quieran, pero sí te pone mal, güey. Esa es la neta, güey. Ese es un pinche temor muy cabrón, güey, que el pinche alcohólico piensa que por más verga y maduro se sienta, la crítica, güey, es la crítica, hijo de su puta madre, güey. Que porque fumas, que porque sales en televisión, que porque no fumas, güey, que porque pinche mentiroso, que porque hablas de Dios, que porque nada más andas enamorando, loca, por todo, güey. Sí, sí. Por todo. O sea, por todo y por nada, güey, siempre va a haber un pinche defecto y estoy aquí más por defecto, más no por virtud, güey. Y sí, sí, güey, también soy deshonesto porque si fuera honesto, güey, pues ya me hubiera dado de alta y trabajo con mi pinche deshonestidad porque soy padrino y todavía sigo viendo a las mujeres que ven en la calle, todavía sigo viendo TikTok cuando las mujeres se ponen su traje de baño. También miedo a que muchas veces no lo digas, güey. Ese sí es un pinche temor, saber qué tipo de mierda todavía sigue siendo, cabrón. Porque la pinche enfermedad está aquí, güey, y es con la que luchas día a día, güey. Pensar y tienes un lado tan oscuro, Mario, que muchas veces esa parte jamás la vas a decir y menos, güey, que te escuchen porque vas a ser criticado, güey, por todo lo que estás haciendo mal. ¡A huevo! Y déjame decirte, compa, yo la neta trato de decir, güey, lo que mi pinche enfermedad hace, güey, lo que piensas, lo que todavía sigues trabajando, lo que todavía quisiera todavía pasarme yo de verga. Y te digo algo, qué bonito es andar con un amante, güey. Qué bonito es tener una novia y aparte a otra, porque lloras más al amante. Qué bonito es eso. Cuando te dicen, cuando te dicen y te llega un mensaje de una persona desconocida, te dice, hola. Pero como te gusta ser investigador, ¿quién eres? Y ya te dice, ¿no te acuerdas de mí? A ver, mándame una foto. Y cuando te manda la foto, pues ves que está gordita, güey, desnalgada y medio chichona, dices, no, ya no. No, no te conozco. No te toco. Pero si ves que está guapetona, güey, y todavía dices, no, ¿yo? O sea, ¿yo, güey? ¿De dónde te conozco? ¿Cómo? Del compartimiento. Y dices, ¿del compartimiento? Ah, ya me acordé de ti y ni te acordaste. Por favor, ¡Adiós, papá! ¡Adiós! O sea, qué chingón está eso, güey. O sea, está poquísima madre. O sea, se empieza a sentir la pincha adrenalina y ¿sabes cuál es la cuestión? Que la mujer, mira, no es pendeja. Piensa, piensa al pinche Mario que es pendeja. Y estás en el baño y toda vez dices, ahorita vengo, voy al baño y te vas a mensajear al baño. Pero como la mujer no es tonta, dice, a ver, préstame el papel de baño y voltea a ver tu celular así. Ahí está la perla. y ya ves que empieza a ver caritas de corazón, ya empieza a ver emojis de bonito día, bendiciones. Y cuando te dice la mujer, cuando te dice, mira, a mí no me vas a hacer pendejo, si vas a hacerlo, hazlo bien. Y todavía dices, ¿ahora de qué? ¿ahora qué dices? ¿ahora qué dices? No, pues tú no dices, no, estás mal. O sea, tengo que mandarle mensajes a las familias, padre, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, yo, que es que estoy dando información. Nomás que me vine ahí para que no te despedes. Pero ya, ya te torcieron, güey. O sea, ya lo sabes, mira, el pinche adicto, güey, hay veces que no se da cuenta, pero el enfermo es el adicto y el cuerpo te va a delatar, güey. ¿Por qué? Pregúntate, güey, porque hay detector de mentiras, padre. Pregúntate por qué. Lógicamente, güey, el pinche corazón se te empieza casi a salir, güey, y te empiezas a tatamudear y dices, no, 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 no estás mal. Oye, guay. Ay, caramba. Es que no, como si. Y sabes que estás haciendo malas cosas, güey. Pero, ¿por qué no tienes los huevos suficientes y trabajas con tu pinche temor, güey, y el decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, pero estoy con mi pareja. A ver, tienes esos putos huevos. Y yo le te digo algo, yo no quiero tener problemas contigo. Y sabes que, hay momentos, güey, donde llegan a pasar que tú mismo te caes en la verga por no conceder tus deseos personales, güey. O sea, y sabes que, no me gusta, güey. ¿Sabes que no me gusta? Porque sí lo quisiera hacer, güey. Esa es la neta. Pero te digo algo, güey, ya llega a haber una pinche consecuencia más allá de lo que usted al día de hoy tiene y deja de tener a causa de sus malas putas decisiones. Al día de hoy el mayor temor que yo puedo tener, güey, es a muchas veces hacia mí mismo, güey, a volver a fallar otra vez, cabrón. Y me cuesta un chingo, güey, hasta me puto y hasta muchas veces digo, vale, verga, ¿por qué soy así, hijo de su puta madre? Y eso también te van a decir, pero tienes temor al que te digan, ah, hijo de tu puta madre, pues mejor hazlo porque sufres por las dos cosas, porque quieres hacerlo y porque no las haces, güey. Mira qué verga, porque la carne es carne. Y luego si llega carne fresca, padrino, más joven que tú, sin hijos, güey, y de otro pinche lado y dices, de aquí soy, madrina. Pero te digo algo, güey, tú pregúntate, güey, ¿sabes cuántas veces yo busqué buscarme a una mujer que me mantuviera porque el pinche alcohólico está acostumbrado a eso, güey? Y está chingón, güey, está chingón cuando te dice, está de poca madre cuando te dice, gordo, ¿ya comiste? Y que te lleva al vino, ¿dónde quieres ir a comer? No mames, padrino, eso está de poquísima madre. ¿Qué es? Y estás muy callado y dices, ¿qué tienes? Es que no tengo dinero. Y te da, y te dice, ¿cuánto necesitas? No mames, cuando te dice cuánto necesitas, a huevo, ya la hice, güey. Y cuando muy chí, padre, ahora sí la pongo hasta en mis estados. Y cuando empiezas a andar de culero con otras, güey, y sabes que tu pendeja siempre va a estar, chata verga, porque sabes que esta te va a aguantar en una y más, y sabes que, que te va a perdonar todas. Sí, sí. ¿Sabes? Porque ella piensa que ellas son muchas veces, que ella es la catedral y esto no es más unas capillitas. Ay, mi pendeja. Te lavas con jabón, güey, te lavas con jabón, te enguadas la boca, güey, todas te echas perfume de ese que huele al jabón de ese de hotel chiquito, güey, de paso, güey, y al final del día tus actitudes detectan todas tus mamadas, todas tus mamadas, güey, y cuando ya te ves seguro, güey, con esa mujer, güey, te dice, ¿y dónde andabas? Chingo de trabajo. ¿Qué te crees que tuve que apadrinar a alguien? No te he coordinado. ¿Y sabes qué? Que ya no me gustó, güey, porque cuando te la aplica, güey, ya no te gusta, y luego con tu mejor amigo, güey. ¡Adiós! ¡Adiós! Con el güey que te cae en la verga de tu barrio, güey, y te dice, güey, y un culero, güey, golpeador, un güey manipulador, celoso, güey, inseguro, güey, soberbio, güey, o sea, pasado de verga, que hiela a las mujeres, que muchas veces, güey, las ves chiquitas, pendejas, y orejonas, hay veces que hasta dices, yo soy más que ella, yo me puedo conseguir hasta una mejor que tú, y empiezas a pensar, güey, que tú le haces un favor o le tiras un paro a ella, güey, y cuando te manda a la verga con tus bolsitas negras, ahí está el puto chillón, y cuando estás de pinche chillón, güey, le preguntas, ¿no vamos a regresar? ¡Nada! ¿Sabes qué te dice, güey? He encontrado a una persona que me respeta, güey, que no se droga, ya lleva años de sobriedad, y no han dado con tanto padrino o madrina, según sea el caso, güey. Después de tanto pinche desmadre que llegaste a hacer, Mario, te viniste a dar cuenta, güey, que al día de hoy tomas el valor de cada cosa, güey, que te ha pasado, porque he desmadrado muchas veces toda mi vida, güey, porque al alcohólico no le gustan las cosas buenas, güey, porque llegan cosas buenas a su vida, güey, y empieza a alejarlas, güey. El alcohólico, cuando llega una buena mujer a su vida, güey, hace todo lo posible para que la mujer se aleje y se quede solo como yo, hijo de su puta madre. Un pinche güey neurótico. Yo soy un güey neurótico. Tengo temor de decirlo, hijo de su puta madre. Yo soy un güey que me gusta pelear con mi pareja. Yo soy un güey que me levanto de malas. Yo soy un güey que me cae en la verga muchas veces, güey, hasta despertarme, güey, por tanto puto temor aunado con la puta ansiedad. Yo soy un hijo de su puta madre que muchas veces no me gusta lo bueno. No me gusta que me digan que me quieren. No me gusta que me digan que me amen. No me gusta muchas veces, güey, a que piensen qué va a pensar la mujer de mí. Por eso hago las cosas para agradarle a ella, güey, porque me dice, ¿me quieres? Sí, sí te quiero, cuando muchas veces no hay un puto sentimiento, pero tú te la crees, güey. ¿Por qué no lo sientes, cabrón? Pero lo haces sentir, güey, para que ella estuviera contenta. Pregúntate si estás feliz, güey, con lo que tienes al día de hoy. Por aparentar, por apariencias, por requisito. ¿Por qué, hijo de su puta madre? Porque me cansé, güey, de ser la pinche persona imitando querer aparentar cosas con una mujer cuando realmente no lo he sentido, güey. Yo de hoy te puedo decir, güey, que me he parado a regalarle un vaso con agua y una pastilla a mi pareja, güey, porque muchas veces no supe, hombre, era un pinche patán. Era un hijo de su puta madre que no sabía ser hombre ni responsable, ni con la familia, ni con los hijos, ni siquiera dar una pinche caricia a una mujer y el levantarse y el decir te quiero un chingo, güey. Porque me quedé sin mi puta madre y no por muy verga, sino porque no supe valorar, güey, lo que realmente tenía en casa. Una mujer de madera, una mujer que me aguantó, una mujer que estuvo a mi lado, güey, cuando en las malas y en las culeras. Y te digo algo, güey, yo no cambiaría por nada, güey, a la pareja que tengo al día de hoy y no porque sea temor, güey, sino porque al día de hoy tengo que tener bien seguro, güey, de lo que quiero en mi vida. Eso es fe, güey. Y mi fe, güey, está puesta, güey, en que Dios me puso las cosas para que yo creciera, cabrón. Y por el hecho de que muchas veces he querido hacer las cosas bien, güey, te digo algo, yo no puedo estar viviendo del agradecimiento de nadie, güey, porque muchas veces te dice la gente, por mí, güey, estás donde estás. Gracias a mí tienes su grupo, vaya y chingue usted a su puta madre. ¿Sabes por qué, güey? Porque yo no he formado, güey, porque yo he aguantado los vergasos, porque me he dejado de drogar y de beber. Y te digo algo, güey, porque tengo una familia maravillosa, güey, que al día de hoy me están esperando en casa y me dicen, te sobo tu espalda, cabrón. Porque tengo un hijo que cuando despierta me abraza con sus manitas y me dice, papito, te amo, güey, porque ya sufrí, güey, porque ya me quedé solo, porque ya no tuve ni madres, porque no tenía ni un pinche carro, cabrón, porque no tenía ni dónde vivir, porque no tenía, güey, un pinche cantón, güey, porque no tenía quien tuviera la pinche esperanza de que yo viviera. Y ¿sabes qué, güey? Mi mujer me levantó y te voy a decir algo, güey, no lo puedo decir, tal vez de agradecimiento. Te digo algo, güey, mi mujer me formó, güey, porque le bajé los cuernos y le dije, me dice, limpia el baño y lo lavo emputado, pero lo lavo, güey. Limpia tu pantalón, yo a veces que dejo los pantalones cagados, güey, y también tengo temor de decirlo, güey, pero te digo algo, hay quien me los lave al día de hoy y no porque sea mi sirvienta, pero te digo algo, güey, si no estoy muy agradecido, güey, con Dios por lo que me ha mandado hasta el día de hoy, güey. ¿Y sabes qué me pone esa canción bien verga, padre, no? La nubia caminaba, güey, cuando estaba solo, hijo de su puta madre, cuando estaba, güey, en las pinches tinieblas y en la oscuridad lleno de puta frustración y me sentía solo, güey, y el no poder abrazar a alguien que no era ustedes, cabrón, y ustedes no me dijeron, güey, porque Dios me dio las dos manos para decir, todavía usted puede, mi chingón. Usted tiene dignidad, güey, ya no deje que se pisotee, güey, la demás gente, cabrón. ¿Sabes cuánta gente me dice que me paro el culo? O sea que siempre tengo que vivir de arrastrado hacia con los demás, güey. O sea, siempre tengo que estar viviendo del puto agradecimiento, padrino. Cuando viví esa pinche parte, güey, de vivir solo en las pinches calles, güey, ¿sabes qué se siente vivir en las pinches calles, güey, y no tener a alguien a tu puto lado, güey, y el poder, güey, estar al lado de una persona que te ama, güey, y ¿sabes qué me pidieron ustedes? Nada. El ver, güey, a mi niño, güey, chiquito, cabrón, y que su padre no estuviera noche a noche, güey, el sentir, güey, muchas veces un pinche semáforo estar parado, güey, y esperando a que amaneciera, güey, y el no tener a nadie de un puto lado, de ahí vengo yo, compás, y yo no vengo a pelear, yo no vengo a decirles cómo es, yo no soy orador, cabrón, soy uno más, hijo de su puta madre, yo no vengo a cambiar a nadie, güey, yo no vengo a aparentar cosas que no soy, es preferible ser odiado por lo que eres a ser amado por algo que quieres temor a ser mismo, hijo de su puta madre, porque no eres real, güey, la casa de Jesús es el grupo más verga, güey, hoy lo que te estoy diciendo, el grupo más verga, y me vale verga lo que piensen de mí, ¿sabes por qué, güey? Porque cada vez, güey, que llega una persona a la casa de Jesús, güey, para mí es un día más de vida, güey, y te digo algo, güey, muchas veces he así hecho las cosas, güey, tratando, güey, de que mi espíritu sea alimentado para poder, güey, sobrevivir, y al día de hoy te puedo decir que mi banda, güey, ahorita está viéndome mi banda, güey, y ellos lo saben, güey, que muchas veces he dado todo por ellos, cabrón, y te digo algo, güey, yo daría mi vida, güey, por la casa de Jesús, cabrón, porque yo sí tengo bien presente, güey, de lo que me dio vida, güey, porque muchas veces esa casa, güey, fue la que me recuperó y me levantó, güey, de donde empecé a vivir, güey, no te tomes el papel de Dios, porque te digo, solamente Dios se vive el pinche agradecimiento, solamente de Dios puedes vivir con el temor a Dios, cabrón, solamente de Dios, güey, puedes vivir agradado con él, no con el maldito el hombre que sea, maldito el hombre que crea en el hombre, güey, yo he vivido cosas, cabrón, que al día de hoy te puedo decir que valoro cada momento de mi vida, güey, porque tan solo el ver sonreír a mi hijo, güey, y el ver sonreír a una persona que me dice, padrino, lo quiero un chingo, güey, padrino, güey, voy a estar con usted, padrino, a mí me invitan a compartir un chingo de helado si no porque sea muy verga, ni cobro viáticos, ni mucho menos, güey, porque te digo algo, yo tengo la necesidad de estar con ustedes, güey, porque al día de hoy me siento bien, güey, del tan solo, güey, el ver a una sonrisa, güey, de un compañero y el decir, ah, güey, hijo de su puta madre, ¿por qué no, güey? Y te lo está diciendo un pinche indigente, y te lo está diciendo un güey que viene de la basura, güey, y te lo está diciendo un güey que fue transformado, güey, y te lo está diciendo un güey que tiene 39 años de vida, güey, por la gracia de Dios y que está bien cimentado, güey, en lo que quiere, güey, al día de hoy amo mi vida, güey, y amo lo que hago, cabrón, y te digo algo, yo bendigo, güey, yo quisiera decirles que Dios bendiga a todos los grupos, a todos los compañeros, güey, y que muchas veces, güey, es empezar a conocer, cabrón, que Dios los bendiga, felices 24 horas, compras. ¡Gracias! ¡Gracias! Padrino Mario por tu valiosa experiencia, esperando que te hayas sentido bien, Padrino, que yo me puse a toda madre, ¿verdad? No sé quién te pasó mi 33, pero estuvo bien. Compañero, pues, esta es la transmisión, ¿verdad? Ahorita, este, pues, vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Lo que se manifestó esta noche, y vamos a tener un poquito de magia, ¿verdad? Vamos a desaparecer la séptima, y este, vamos a hacer un poquito de magia aquí con mi buen padrino Mago, ahorita nos va a, este, hacer ahí unos, unos, este, ¿cómo se puede decir? unos actos, para toda la banda, ¿verdad? Vamos a desaparecer anexados, y los vamos a aparecer en el, Almoloya de Juárez, y así, ¿no? Este, compañeros, pues, ahí está la transmisión, ¿verdad? Compartan el video, voy a mandarlos algunos saludos, en lo que, este, pues, empezamos ahorita con la dinámica, saludos, ¿dónde me quedé? Este, saludos a Ester Morales, dice, buenas noches padrino, felicidades, saludos a Jesús Nájera, dice, saludos desde, desde Tehuatlán, Tepec, Oaxaca, también saludos al buen, bravo, Deniz, saludos cordiales, desde Nicaragua, padrino, es la calle que está atrás del mercado, padrino, no, sí, desde Nicaragua, padrino, este, saludos, Rocío Pérez, Blanca Espejel, diles que guarden silencio, este, Rocío Pérez, es la revoltosa, es la revoltosa, ok, saludos, casa de locos, saludos, casa de locos, ya me perdonó, ya se conectaron, este, Angélica, Arriola, Quintana, dice, hay gente que tiene familia, y no valora, respecto a lo que estabas compartiendo, padrino, Guadalupe, cinco estrellas, saludos, madrina Guadalupe, de, la oscuridad hacia la luz, ¿verdad, padrino? saludos, padrino Mario, mago, mago de la casa de Jesús, rehabilitación de la oscuridad a la luz, de Zahualpille, ahí está compañero, los saluditos, ¿verdad? Toda la banda que se conectó, todas las fraternidades, ¿verdad? Un doble A como un todo, compañeros, y este, y pues esperándose hayan sentido bien, compañeros, se hayan sentido como en casa, este, pues el día de hoy, y esto fue lo que, los compañeros compartieron, a través del, del tema, ¿verdad? que es de, el temor, y la fe, padrino, ¿no? y pues bueno, compartan el video, compañeros, ¿no? Este, vamos a hacer una dinámica aquí con el buen padrino mago, este, por favor, este, pásenme todos sus celulares, sus carteras, no, es cierto, ponte aquí, ponte, padrino, aquí, este, adelante, padrino, a ver, fíjate que, aquí, mi querido padrino, hay personas que tienen mucho talento, pero a veces, el miedo a, a ser lo que somos, nos da miedo, yo lo digo en mi caso personal, y les voy a hacer un poco de magia con terapia, muchas veces los seres humanos, en la, en la mente tenemos cosas, pero de repente, tú ves lo que quieras ver, pero la enfermedad aparece, pero si tú quieres que desaparezca, tienes que hablar con tu verdad, a veces, te toca la del paciente, a veces, a veces te toca, hablar, y a veces, también te toca, aceptar, que sigues equivocado, ahorita lo decía el padrino, no, a veces los alejados crecen más que uno, que los padrinos, a veces los padrinos prohíben cosas, que ellos quisieran hacer, bueno, yo estoy hablando de mí, entonces muchas veces, tú vienes muy espiritual, ves un color, por ejemplo, ¿qué color ven aquí? es lo que tú ves, pero tu enfermedad no la quieres ver, entonces puede cambiar, entonces la vida, la vida va a ser como tú quieras ser, entonces, ahorita mucha gente que está viendo este programa, hay gente que ahorita, te da para arriba, ahorita decía el padrino, una cosa es venir a compartir, otra cosa es quédate en un grupo, a quedarte encerrado, y estar ayudando a los adictos, y a veces el alcohólico, entre más años, más locura, y piensas que tienes la luz, y a veces ni te prendes, mira, pero cuando te pones a hacer oración, cuando tienes la fe, la disposición, de emprender una vida diferente, tú vas a llegar con una séptima, porque el doble, ya no te queda de ver nada, entonces la luz, depende de tú, quién quieras ser en esta noche, entonces yo voy a terminar, y si andan mis queridos compañeros, ahorita la sangre innovadora, la que está pegando fuerte, hay personas que ahorita, ya son personas que se han desarrollado, en el ambiente terapéutico, hay personas que llegaron sin nada, yo fui de esas personas, que llegó sin familia, si llegó sin nada, y el doble, y el doble me regresó a una casa, hoy mi madre, está sana del cáncer, mi hermana, hoy mi hermana está dentro de una sala de psicoterapia, y gracias a las oraciones de la casa de Jesús, donde aguantaron este enfermo mental, psicópata, entonces todo lo tenía que hablar, entonces tenía que sacar las emociones, esparir, entonces muchas veces, uno no quiere hablar su verdad, ahorita lo escuchaba, y en ocasiones, piensas que tú tienes toda la razón, y a veces como viejo, no aceptas cosas, por ejemplo, ayer tuvimos un grupo, donde el parino, Omar me dio una santa friega, y a veces tus alejados, también te tienen que dar, porque a veces tú piensas, que tienes todas las perlas, pero a veces las perlas, no son lo que tú hablas, sino lo que tú haces allá afuera, entonces todo esto, se va a quedar en el molde de los recuerdos, mira, así se quedan, en este recuerdo, en el grupo, en Temencia Carótica, en el grupo, Héroes, que leo, está haciendo una bombilla con varios compañeros, están en la parte de atrás, que también todos tienen una historia que contar, entonces yo les agradezco, que me hayan permitido hacer un poco de magia, yo te quiero decir algo, mi querido amigo, con esto voy a terminar, voy a hacer un poco de magia, creo que ya se rompió, ¿no? Si a tú algún día quieres contratar al mago, porque cuando hay veces, es que las personas dicen, no, el mago, cuando es que cobran los compartimientos, nos llegan a decir, pero yo tengo mi trabajo, compañeros, yo tengo mi trabajo de mago, y a veces uno tiene que ir a los grupos, y a veces va de aquí para allá, y a veces los gastos no te alcanzan, hay personas que les dicen, ¿sabes qué? pues no me alcanza, entonces muchas veces tienes que cortar por lo bueno, o a veces tienes que andar haciendo magia, para llegar a estos lugares, traer algo, un aliciente, de que hay una respuesta a la vida, aún de viejo, ¿no? Aún de viejo, o sea, yo quiero morir con las botas puestas, pero no, me falta mucho, me falta mucho que trascender, porque a veces te ríes, pero por dentro la terapia, pues te llega, compañeros, entonces, yo para terminar voy a cortar por el pasado, voy a vivir el presente, hoy tengo un cierto tiempo sin deber, hoy tengo un cierto tiempo la dicha de haber llegado a la casa de Jesús, y que los padrinos a veces, yo quería llegar y decir cómo era, y a veces también te daban una chinga los mismos compañeros, entonces no te tenían que bajar el ego, y cuando tuve lo primero que recuperas saliendo de la puerta es el ego, la soberbia, el egocentrismo, yo padrino, era un mago que salía en las redes sociales, y llegué con esposa, por no hablar ni verdad, pues perdí todo, hoy llego a los 57 años sin esposa, y que es un padrino, es un idiota, que trae todas las equivocaciones, pero los fracasos ya quedaron atrás, hoy me mantengo gracias a ustedes, gracias a todos los padrinos, que nos han recibido en los grupos, y muchos ya han muerto, pero han dejado huella, y aún con los años, veo a mi padrino que ha estado enfermo, y él callado no se queja, y a veces el hombre se queja más que la mujer, y por eso yo perdí mi familia, por buena gente, hoy llego a alcohólicos enormes, y le digo, hola Foco, hola, y en los compañeros, que lo muerda, yo solito me festejo, entonces de esas características, entonces hay cosas, que uno tiene que seguir aquí, pero sabes que es lo que más le duele al alcohólico, que es desprenderse, y ahora para venir aquí, pues tengo que pagar gasolina, y no me gusta, a veces tengo que dejar de trabajar, ahorita quisiera estar ganando una buena cantidad, esa es mi verdad, pero todavía no tiene en contra de mis deseos, ah, pero es que ya tengo muchos años en novia, yo soy padrino, el otro día dejé a mi padrino, botado el servicio, y lo tengo que decir, porque a un coño, si no hablas tu verdad, vas a andar borracho, entonces hoy me veo acusar, a decir que sigo, sigo con muchos defectos, sigo con muchos problemas, entonces yo no quiero llevar a viejo, estúpido y causando lástimas, el día de hoy traigo para, para dar mi séptima, a veces yo era de esas personas padrino, que llegaba y se comía la comida, de los anexados, me tomaba el café, hoy ahorita me dice mi padrino, de hijo de su puta madre, coordine, no es que ya soy padrino, a veces tengo que ser gato, ese es un padrino, el gato de todos, coordinar una junta, ser el gato, recibir a las personas, ir a los grupos, pero a veces eso no me gusta decir, a mí no me gusta trabajar, tengo manos de puto, mira, entonces, yo todo esto, fíjate, y a ver, di en las redes sociales, que ya no tienes elección, que ayer es viejo, y que muchas veces, compré amistades, compré mujeres, y todo eso es porque, estoy con mi cara de idiota, el día de hoy, con puro, con puro enfermo, entonces, yo por ejemplo, veo que los jóvenes, a veces crecen más, que los padrinos, en mi caso, y a veces que llegas con mujer, y hay países que se mantienen con mujer, yo fui de esos pendejos, que hablaba puras mentiras, y llegó a mi esposa, y dijo, no, yo ya no quiero seguir a este pendejo, entonces, acusarte dentro de una cámara, está cabrón, y luego llegué sin carro, luego crecí con una bicicleta, todavía tengo una moto, pero gracias a ustedes, gracias a los que, sus hombres me dijeron, vais a trabajar, hijo de su pinche madre, un güey que no trabaja, es estar como borracho, un güey que no le da la séptima, mejor no venga, culero, porque se va a venir a tomar el café, y hoy no me bañé padrino, hoy la neta no me bañé, llegué a las 5 de la mañana, y a veces no quiero ir a trabajar, y siendo padrino, a ver diezas, está cabrón este, venir y maquillar la tribuna, pero decir que, que a veces mendigué amor, que a veces mi mamá, por lástima, por su idiota que ven aquí, pues le dio un departamento padrino, a ver diezas, ya a mi edad viejo, idiota y pendejo, todo hacía medias, entonces, piensa que subirte aquí, y que te subas aquí, vas a hacer cosas bonitas, el alcohólico lo que está esperando, te va a poner tropiezos, le puede llegar una mujer, y si yo me pendejo, el que va a estar sentado en una silla soy yo, y mucha gente quiere que yo esté ahí sentado, entonces, también te meten intrigas, discordias, entonces, yo a veces, tengo que tener mucho cuidado, si no hablo, lo que refresca a mi mente, lo voy a lograr hacer, o sea, por eso tengo que seguir trabajando, y de verdad, no es fácil estar todos los días en lo mismo, escuchar lo mismo, a quien le guste, entonces, yo ya no te quiero aburrir, compañero, porque, la invitación era para mi padrino Mario, o sea, no fui el otro día a su grupo, pero, pero si viene ahorita de pin, como está cerquita, o sea, pinche huevón de mierda, ¿no? estoy hablando mi verdad, entonces, todo ese tipo de circunstancias, tengo que seguir trabajando, compañeros, si fuera buen padrino, pues ahorita estuviera con mi esposa, si fuera buen padrino, ahorita tuviera un hijo, y a veces tengo que abrazar hijos, que ni siquiera son míos, entonces, todo eso, yo te lo comparto, para que no te des como yo, y dice, pero, ¿cuál trascendencia si hay? si a llegar a viejo, y que te den la silla, o que te salgan canas, que se te arruguen las manos, y a veces quería regresar el tiempo, pero el tiempo chingó a su madre, entonces, el día de hoy le agradezco a mi padrino Mario, que me haya invitado, ¿sí? Osa de que a mí no me tocaba, y quiero saludar a todos los compañeros, que nos han invitado, a los grupos, a los agualpillas, que también nos han abierto las puertas, madrina, al grupo La Casa de Jesús, que ha crecido, porque yo me sentía de esos padrino, que sin mí no iba, a crecer el grupo, yo me tuve que ir a chingar a mi madre, en La Casa de Jesús, porque como encargado, también se te sube, la pinche soberbia, yo estoy hablando de mí, entonces, hoy, ¿por qué no me llega una mujer? Pues porque tengo que seguir trabajando con otro, hasta que yo me muere y no me guste, entonces, yo les agradezco, que me den esta oportunidad, de tener el micrófono, y a mí sí me gustan los reflectores, a mí sí, o sea, yo lo digo, porque si no lo hablo, voy a maquillar la tribuna, o sea, después de que fui famoso allá afuera, ahora estoy famoso entre los más desprestigiados, esa es mi verdad, y no por terapiar a nadie, ¿no? Entonces, el día de hoy yo quiero ser un alcohólico de calidad, tengo mi padrino, que es mi padrino, no digo el nombre porque no le gusta, el otro día me cagó, me tuvo sentado ahí coordinando, me dijo, mira, no digas esto, me dio una cagada, yo me quedé callado, ahí está Juanito, y el padrino, mira, que le estaba sirviendo café, dice mi padrino, no se te olvide cabrón, que tienes que seguir sirviendo, que te sigues, seguirte, este, dando, porque yo a mi esposa nunca le di dinero, no le di nada, le di pura lástima, y por eso el día de hoy vengo a pagar, lo que yo me comí compañeros, el día de hoy, tengo un tiempo en abstinencia, si tener pareja, a veces te montan parejas, este, que a veces anda con un ahijado, dices que eres gay, si no te ven con mujer, también dices que ya, o sea, para todos siempre te andan chingando, pero qué bueno que hablen de mí, porque el día que dejen de hablar, voy a dejar de ser importante, bueno compañeros, muchas gracias, y esto fue, el grupo, Demencia, y fuerte el aplauso, para mi querido Rami, gracias, padrino Lomago, ahí está tu pedido, les doy lo que los compañeros, pues, se desprenden verdad, ahorita lo que decía mi padrino, de su tiempo, dinero y esfuerzo, vienen desde, las sierras de Cateponc, con eso terminamos compañeros, me gustaría padrino, que, les compartieras verdad, este, a la banda, que todavía hay conectados bastantes, que les puedas comentar, vea padrino, este, un poquito, de, de, una remembranza, verdad, de lo que tú el día de hoy, ahorita compartías, verdad, a través del dolor, del sufrimiento, y del crecimiento, verdad, lo que el día de hoy, pues estás, este, aquí verdad, de pie, y puedas darles una palabra, verdad, a algún compañero, que pues aún está en las drogas, en una depresión, verdad, porque no es necesario tener drogas, y alcohol, a veces, puedes traer la mejor sonrisa, pero muerto por adentro, verdad, roto, este, podrido, verdad, este, y pues, si ya me estoy prolongando, ya para bajar, padre, entonces, Pano, me gustaría que, que les compartieras, verdad, que se levantaran de esa, que se levanten de esa cama, verdad, Pano, porque a veces, están, este, durmiendo a las 2, 3 de la tarde, con su cobija del tigre de bengala, y pinche calor, oh, entonces, que se levanten, que se echen un baño de agua fría, y que le salgan a la bronca, verdad, a la vida, a la vida, padrino, no, no es, no es nada, este, no tiene nada de malo caerte, pero pues, levántate, ¿no? Adelante, Padrino. bien, bien, este, Dani, por la invitación, antes que nada, por los padrinos que nos brindaron el, el servicio de, traemos una taza de café, no, es algo, yo, en esa parte, este, quiero agradecerles mucho, y a los jóvenes que, tomen conciencia, porque, ya los grupos están llenos de jóvenes, eh, ya hace 23 años, llegué a mi primera agrupación, o sea, había puro viejo, había pura gente que nada más era alcohólica, y al día de hoy, puro, puro chamaco, tenemos una niña de 13, tenemos otro niño de 15, y, de verdad que, los grupos están más llenos de jóvenes, y, y pues uno como joven, pues en ese momento dices, pues estoy chavo, ¿no? no pasa nada, y, pues te quieres comer la, el mundo a puños, y, pues vean, vean dónde estamos, ¿no? y cómo terminó la historia, la realidad es que, cuando empiezas a, a dejar la juventud, que, que se vaya, y, una vez me lo dijo una señora, que dura más la, la vejez que la juventud, y, y dicen, bendito tesoro, ¿no? yo a veces que me burlaba de los viejos, yo lo veía así como que, pues están locos, ¿no? es que me van a decir, si no, si ya vivieron, y, a mí me dijo un señor una vez, así como me ves, te verás, y al día de hoy te puedo decir, que ha valido la pena, pues dejar de vivir, te puedo decir que, cada minuto que vives, y más dentro de un grupo, hay veces que lo ves como perdido, pero, son, es tiempo extra, es tiempo extra, porque no soy yo, en una cárcel, por la gracia de Dios, no, no estoy a lo mejor en la calle viviendo, pero, al día de hoy tengo a mi esposa, tengo a mi hijo, y, para mí es lo más valioso, ¿no? en la casa de Jesús también, ella cuenta mucho, ella me ha apoyado, ella ha estado conmigo, en las buenas, en las peores, ella me ha visto llorar, y, yo si quisiera decirles algo, aquí, en frente, si quisiera yo, estar con ella, toda mi vida, ¿no? eso, porque, una mujer, para que te aguante esas, ninguna, y, yo sé que ahorita mi hijo, me la va a hacer de jamón, pero, pero, pero ha valido la pena, es cierto, o sea, la verdad es que si una mujer, cuando empiezas a dejarte guiar, por una mujer, te digo algo, este, es cuando te empieza a transformar, la palabra llamada hombre, ¿no? porque muchas veces, hay la pompa y el poderío, y, déjame decirte que desperdicié mucha juventud, y yo quisiera, a lo mejor ahorita tener 17 años, pero, lamentablemente, los errores ya están hechos, ¿no? Y, estos chavos que traigo yo, créanme que, mi intención es que ellos se alivianen, sin ningún interés, o sea, la verdad es que, los jóvenes, cada vez yo veo a mi hijo, tiene 11 años, o sea, a mí no me gustaría que estuvieran en esa situación, ¿no? ya sabe que lo voy a anexar al cabrón, si sigue, ¿no? me jugo, me jugo, me jugo, y a cada vez ha estado obteniendo un brazo, yo, este, bueno, Dani, es un honor estar aquí con ustedes, que nos tengas aquí, enfrente de todo esto, para mí es una bendición, ¿no? porque no, porque no cualquiera está aquí sentado en tu grupo padrino, y, pues hablando, las pendejadas que uno dice, ¿no? Que Dios los bendiga a todos, saludos a la casa de Jesús, que ahorita nos están viendo allá, ya duermanse cada lunes, que mañana nos voy a pagar a las 8, aún así, y que Dios los bendiga a todos, y que viven esto, buenas vibras. Gracias, gracias padrino Mario, pues ahora a continuación, que pase a compartir el hijo, adelante, mi buen padrino Jesús, para hacer la entrega de un reconocimiento padrino, y dar las gracias, ¿verdad? Hasta adelante padrino. Atocina por hoy. Si no me la chido. Hoy a los buenas noches, mi nombre es Jesús, soy un enfermo. ¡Abelante! Pues muchísimas gracias, me puse poca madre. Creo que tener al Dani, no es por lamberle los huevos, pero ha sido una bendición. La locura en su máxima expresión, porque si se dan cuenta, este grupo, el próximo mes, yo pediría 44 años. Pero, pues yo estoy loco, tengo cierto tiempo de conocer esto, y dije, no, pues yo no me quiero quedar en el pasado. Algo que les digo a mis compañeros, primero, yo quiero ser un viejito, que me digan ridículo, pero no ser un pinche viejo amargado. No. Háblase. Así, no, 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 no. Así yo veo aquí al padrino, cómo viene, un chico le gusta volverse a ver padrino, esa es tu casa, igual que de todos ustedes. Gracias. Habernos conocido, ver tanto joven, tanta chavita, me puso poca madre, les vuelvo a repetir, es su casa, es un grupo 24, pero es puerta abierta, y no cobramos nada también. Y se decidió hacer estas juntas, para darle otro giro, ¿no? Porque, lo que decían, ya la, antes llegaba puro alcohólico, más alcohólicos, yo soy campechan todavía, pero ahorita puro drogadicto, llegan muy chavitos, y, pues lo tienes que hacer más agradable, ¿no? Yo a veces digo, ¿qué hago? Les bailo, y todo, y pues no, no se queda. Pero, pues bueno, esperando que no sea la, la primera, la última vez que vengan, sin invitación, pueden usar cuando, pueden venir cuando gusten, y, pues a nombre de Demencia Caótica, Radio Demencia Caótica, y Rupo Eres, hacerte este, pequeña entrega, y ese reconocimiento, Pedrino Mario. Muchísimas gracias a todos, pues los invitamos a compartir el pan y la salida. Gracias, gracias. Gracias, Padrino Jesús, por tu participación, pues ahí está compañeros, la participación de los compañeros Casa de Jesús, y pues bueno, hoy me gustaría despedirme con una porra, ¿no? Como ustedes la saben, aventar, pero con ganas, ¿eh? Si no, no hay comida. Una, dos, ahí, a la vida, a la voz, a la vida, va, su madre, su madre, rararara, que mueva, que mueva, que mueva chingada su madre, porque, por puto, señores, juntísimo, el puto, a, u, el patrón, u, 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 por dos compañeros. Gracias, gracias, Casa de Jesús, estamos en el grupo Héroes, compañeros, próximamente 44 añotes, ¿verdad? de servicio, hoy en día comandado aquí por el Pano Jesús, y pues compartan el video, compañeros, este, el día de hoy, este, pues si no les agradó, o les gustó la terapia, como haya sido ustedes, compartan el video, puede llegarle algún corazón, a alguna persona que necesite de esta ayuda, compañeros, por ahí, si gustas poner en los comentarios, bueno, el teléfono, en la dirección y todo el rol, por ahí, por si alguien gusta recaer, pues ahí está la que salió. Saludos, compañeros, nos vemos, hasta la próxima, Paino Mago, este, toda la banda, ¿verdad? Mayna Blanca, gracias, este, chicas, chicos, y, este, Pokémones, saludos, banda, bye, hasta la próxima, Radio Defensa Caótica. Chao. Chao. Chao.